Vamos a explicar el siguiente literal. En esta oportunidad solamente vamos a explicar el literal A y el literal B de numeral 1. Y posteriormente en otro video vamos a explicar los otros literales, como por ejemplo. Decimos lo siguiente. Vamos a empezar primero con el literal A. Si ustedes observan chicos, se darán cuenta de que este tiene mitad, tiene mitad y tiene mitad. Entonces el factor común de los números es el 2. Ahora, luego podemos decir nosotros lo siguiente. Vamos a decir, en el caso de las letras, aquí tenemos X al cuadrado, tenemos X al cuadrado y tenemos X. Ah, el factor común siempre sería el de menor exponente que es X. Y en el caso de Y, tenemos Y al cuadrado, Y y Y. Bueno, el de menor exponente es Y. Luego venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Decimos, este sería el primer factor. El siguiente factor va a ser a que nosotros digamos lo siguiente. Este primer término que es 4X al cuadrado, Y al cuadrado, lo voy a dividir entre 2XY, que sería el factor común. Y esto que es igual a que nosotros digamos 4 entre 2 es 2. Ahora, en el caso de la X, vamos a decir, tenemos aquí como exponente 2 menos y aquí como exponente 1. Y en el caso de la Y, vamos a decir, aquí tenemos como exponente 2 menos y aquí como exponente 1. Y esto es igual a que nosotros digamos 2X, 2 menos 1 es 1, el 1 no se pone. Luego Y, 2 menos 1 es 1, el 1 no se pone y así nos va a quedar. O sea, 2XY. Ahora, vamos con el siguiente que sería 6X al cuadrado Y entre el factor común que es 2XY. Y hacemos lo mismo. Esto es igual a que nosotros digamos 6 entre 2 es 3. En el caso de la X, aquí tenemos como exponente 2 menos, aquí tenemos como exponente 1. Y en el caso de la Y, aquí tenemos como exponente 1 menos y como exponente 1. Y esto que es igual a que nosotros digamos 3X porque 2 menos 1 es 1, el 1 no se pone. Y en el caso de la Y, bueno, como 1 menos 1 es 0 y Y a la 0 es 1, entonces nos va a quedar así nada más. Por lo tanto, nos va a quedar, ¿qué? Nos va a quedar más 3X. Y por último, venimos nosotros y decimos lo siguiente, con el siguiente término que es menos 10XY entre el factor común que es 2XY. Y decimos, menos 10 entre 2 es menos 5. Vamos con la X. Aquí se sobreentiende que hay un 1 como exponente menos y aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Y en el caso de la Y, aquí se sobreentiende que hay un 1 como exponente menos y se sobreentiende que aquí hay un 1 como exponente. Luego, esto es igual, menos 5 porque 1 menos 1 es 0, pero como X y a la 0, bueno, así nos va a quedar nada más. Porque X y a la 0 es 1, ¿verdad? Y 1 por menos 5 es menos 5 y en el caso de Y es lo mismo, ¿verdad? 1 menos 1 es 0, o sea, Y a la 0 es 1, pero 1 por menos 5 es menos 5, entonces nos va a quedar solamente menos 5. Y aquí ponemos lo que es el menos 5 y de esta forma nos va a quedar... La respuesta del literal A. Ahora, en el caso del literal B, pues, hacemos lo mismo. Decimos lo siguiente. Todos ellos tienen que... Tienen tercera. Ah, pero si ustedes se fijan, hay dos términos que tienen negativo y solamente un término tiene positivo. Bien, puedo decir yo que el factor común sería, en este caso, de los coeficientes, el menos 3. Ya dijimos que todos ellos tienen tercera, por eso pongo 3. Ahora, y como aquí tenemos dos negativos y un positivo, por esa razón estamos tomando como el signo menos factor común. Ahora, luego, en el caso de la letra, se darán cuenta que la B se encuentra en los tres términos. Siempre se toma el de menor exponente, que sería B al cuadrado. Y ese sería el factor común y sería nuestro primer factor. Ahora, el siguiente, ¿cómo va a salir? A que nosotros digamos el primer término, que es menos 15A al cuadrado. B al cuadrado lo voy a dividir entre menos 3B al cuadrado, que es el factor común. Menos 15 entre menos 3, ese va a ser igual a 5 positivo. Luego, como aquí no hay A, entonces colocamos ese A al cuadrado. Y en el caso de B al cuadrado, bueno, como tenemos B, tanto el numerador como el denominador, y aquí tenemos 2 como exponente, menos, y aquí tenemos 2 como exponente. Entonces, esto es igual a que nosotros digamos 5A al cuadrado. Y como 2 menos 2 es 0, y B a la 0 es 1. Y 1 multiplicado por 5A al cuadrado nos va a quedar 5A al cuadrado. Este sería el primer término del siguiente factor. Ahora, vamos con el siguiente, que sería, ¿qué? Que sería que nosotros digamos el que tenemos acá, que es 12B al cubo. Lo voy a dividir entre el factor común, que es menos 3B al cuadrado. Y esto es igual, 12 entre menos 3 es menos 4. En el caso de B, pues, tenemos aquí 3 menos, y aquí tenemos 2 como exponente. Entonces, esto es igual a que nosotros digamos menos 4, 3 menos 2 es 1. Entonces, me queda B a la 1, que no se pone. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos 4B. Y por último, decimos nosotros lo siguiente, con el siguiente término, menos 21. B al cuadrado lo vamos a dividir entre el factor común, que es menos 3B al cuadrado. Igual, menos 21 entre menos 3, eso va a ser igual a 7, ¿verdad? En el caso de B, como tenemos en el numerador, en el denominador, decimos 2 como exponente, menos 2. Y esto es igual, 7, y 2 menos 2 es 0, y B a la 0 es 1, y 1 por 7 es 7. Bueno, nos va a quedar solamente, en este caso, más 7. Y esta sería la respuesta del literal B. Como pueden ver, pochico, en esta oportunidad solamente vamos a explicar el literal A y el literal B. Y en otro video vamos a explicar los otros literales. Bueno, pues si te gustó el video, pues dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, pues te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!